Hola, bienvenida al canal Saludablemente Sana. Como sabes, soy Maite y hoy estoy aquí para ayudarte a que aliviar tu ansiedad, tu estrés, tu angustia, tus momentos de tensión, como pues con un masaje, automasaje Shiatsu en puntitos, que te voy a indicar ahora mismo para aliviar en 5 minutos, en 3 minutos, ese nerviosismo y esa ansiedad. Ya sabes que si quieres ver más vídeos como este y que siga subiendo todas las semanas y que sigamos compartiendo, te pido que si quieres suscribirte al canal, estaré encantadísima, que le des un like cuando acabe el vídeo si te ha gustado y que lo compartas. También que actives la campanilla de notificaciones para que te avisen de que subo un nuevo vídeo. Pues venga, te voy a enseñar con la técnica terapia Shiatsu. Shiatsu quiere decir puntos, puntos de presión con los dedos. También puede ser con el resto de la mano, pero es digitopuntura, sí, es presión en ciertos puntos claves que van relacionados con nuestros órganos. Nuestros órganos, cada uno tienen una emoción implicada, todos, todos toditos, aunque no te lo parezca, y muchas veces con el ritmo de vida, el estrés, la casa, los niños... bueno, cada uno lo que tenga. Vamos acumulando poquito a poco esa... ese estrés, esa mala energía que se va acumulando y que altera la energía pues de nuestros meridianos y de nuestros puntos donde tenemos sus correspondientes órganos. Es un masaje súper rápido y fácil y efectivo a los dos minutos. Va muy, muy, muy bien. Pues venga, vamos a empezar. No necesitas nada, solamente tus manitas, tener cinco minutos de concentración. Intenta, mientras haces este masaje, hacer respiraciones lentas, profundas. Lo puedes hacer en cualquier sitio. Te puedes ir, si estás trabajando, te puedes ir un momentito al baño. Si estás en casa, te puedes retirar a una habitación. Y si estás esperando, si estás en autobús, en tren, en lo que estés, también puedes hacerte estos masajes porque solo necesitas las yemas de los dedos, ¿vale? Pues vamos a empezar. Vamos a empezar por el punto, el punto este del entrecejo, que es sumamente importante porque nos relaja a nivel general, ¿sí? Nos alivia muchísimas dolencias. Cada punto que te voy a indicar es indicado para montones de dolencias, pero yo solo te voy a decir los pasos para que sea una cosita rápida y que no se te haga muy pesado, ¿sí? Pues vamos a empezar a hacer círculos, ¿sí? Vamos a presionar y vamos a hacer círculos. Si queremos estimular, o sea, si nos encontramos faltos de energía, estimularemos hacia la derecha. Y si queremos relajar el estrés, como es el vídeo de hoy, vamos a hacerlo hacia la izquierda, en dispersión, que se llama, ¿sí? Pues venga, vamos a hacerlo, un poquito de presión y vamos a hacer unas doce, quince veces, apretando un poquito, que notes la presión. También puedes dejar presionado y también haces inspiraciones y expiraciones. La respiración lenta y verás ya que con este simple punto empiezas ya a relajarte, a que te baje esa adrenalina y ese cortisol que te ha generado el estrés. También puedes hacer frotaciones arriba y abajo y acabar con el puntito. Luego vamos a trabajar en el comienzo de la ceja, de las dos cejas, vamos a apretar, simplemente apretar. Puedes hacer circulitos, pero si te es más fácil, solamente apretar, apretar fuerte. Aquí es un puntito que duele toda la zona del orbicular del ojo, es muy, muy sensitivo. Y lo vas a apretar durante treinta segundos, medio minuto. Notas como una descarga, una descarga mental, ¿sí? Muy bien, ahora vamos por otro punto, punto que vamos a encontrar, tienes que mirar el iris del ojo, en medio, el comienzo del nacimiento del pelo y vas a trazar como una línea así recta y en el medio, igual en el medio de la frente, este punto también lo vas a apretar o lo vas a hacer hacia la izquierda o apretar simplemente durante otros treinta, cincuenta, un minutito, depende. Y vas a inspirar Todo esto si te pones una musiquita relajante, mucho mejor. Tengo en el canal, el anterior vídeo, que es música de agua, que es impresionantemente relajante. Ahora vamos a hacer, te la dejo aquí, aquí en el vídeo, para que puedas ir a practicarla, ¿eh? Muy bien, ahora vamos a hacer el punto 180, bueno, el punto que está entre, tienes la sien, pues aquí en el huequecito de la sien, ¿sí? Vamos a hacer hacia la izquierda o presiones. Verás que es súper efectivo el shiatsu, ¿eh? La digitopresión. Es inmediato, es inmediato. Ahora vamos a por otro punto. Este punto lo encuentras si abres la boca. La hendidura, la hendidura que tienes cuando abres las mandíbulas, este es el punto que tienes que empezar y tienes que acabar, ¿eh? Yo no te lo he hecho, el punto cero ahora, pero siempre empieza y acaba por este punto, porque es como el comienzo y el cierre de la sesión de digitopuntura. Apreta. Este punto es doloroso. Aquí se acumula muchísima, muchísima tensión y sobre todo la zona de la mandíbula. Y va muy bien. Dispersarlo, pues para eso, para bajar el estrés, la ansiedad, el nerviosismo. Y para mejorar los problemas de cervicales. Muchas veces los problemas de cervicales vienen porque tenemos una mandíbula muy, muy contraída. Y la contraemos naturalmente cuando estamos durmiendo. Es dolorosito, ¿eh? El punto. Pero va muy, muy, muy bien. Muy bien. Ahora vamos a la zona de la naricita. Y vamos a ir aquí entre medio de los dos orificios, este punto, y lo vamos a presionar. Lo podemos presionar con el índice, con este dedo. Puedes presionarlo con el pulgar, pero a mí me va muy bien con este. Este punto es muy interesante porque si encuentras en una situación o tú misma que te vas a desvanecer, o alguien que se ha desvanecido, este punto es el que te conecta otra vez con la conciencia. Va muy, muy bien. Apretar en circulito hacia la izquierda o solamente apretar. Ahora vamos a ir. Vamos a seguir el surco nasogeniano. Y justamente encimita de las comisuras de los labios, también vas a apretar. Medio minutito, lo que tú tengas. Y ahora vamos a ir por el último punto, que está situado debajo de las comisuras, a medio milímetro de la comisura. Y vas a apretar. Y vas a respirar. Lento y profundo. Con una musiquita relajante y conectada. Las piernas tienen que estar descruzadas, conectando con el suelo. Y ahora como último punto, como te he dicho antes, vamos a volver al punto cero, que es como te he aquí, en la hendidura. Y vamos a apretar durante un minutito. Este automasaje, como sabéis, tengo muchísimos en el canal y son los que más gustan. Y son los que yo más hago. Lo que yo más me hago también. Así que por experiencia os digo que os hagáis Shiatsu, digitopuntura, para aliviar el estrés. Y también nos ayudará a tonificar la piel y a regenerar el colágeno y la elastina. Es que va bien para todo. Muy bien. Y ahora como último pase, vamos a, con las yemitas de los dedos, como si fuéramos a tocar el piano, vamos a darnos golpecitos con los deditos, con las yemas de los dedos, en toda la frente. Esto sí que es una pasada lo que te llega a relajar. ¿Sí? Venga, hazlo conmigo. Cuando haces este, este punteo, cuando acabas, te sientes revitalizada y relajada al mismo tiempo. Es muy, es muy curioso. Si lo estás haciendo conmigo, me lo pones en los comentarios. Que también me sirven de ayuda, pues para, para ir cumpliendo las peticiones. Este masaje se lo dedico a mi querida Vicky, que me sigue desde hace muchísimos años, que es súper cariñosa conmigo y que también me pidió, pues, algún automasaje para el estrés. Bueno, yo os lo dedico también a todas, eh, a todas las que me seguís, a todas las que estáis en mi grupo, Saludamente Sanas, que si queréis formar parte de él, os dejo abajo mi número de teléfono para que os pueda incluir. Y ahí podéis compartir vuestras, vuestras experiencias sobre belleza, sobre alimentación, sobre estilo de vida. Y así estaremos. Podéis hacer también así, como si tocarais el pianito. Pero es más efectivo haciendo así. Muy bien. Y bueno, esto sería el automasaje Shiatsu o digitopuntura para reducir el estrés, la ansiedad, la angustia. Para que te baje esos niveles de adrenalina y cortisol que son tan nocivos para nuestro organismo y nuestra mente. Practica el automasaje todos los días. Verás como tu mente, tu cuerpo, tu piel cambia. Y podrás disfrutar de una mejor calidad de vida. Pues nada, te dejo aquí. Espero que lo practiques, que me lo comentes aquí abajo. Te tengo que dar mucho las gracias por seguirme. Y bueno, que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.